Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos una vez más a este su noticiario de Derechos Humanos Informa TV. El día de hoy veremos que en materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora y Abogados Federados propondrán reformas de ley sobre derechos humanos. Te comento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está preparando una visitaduría para derechos económicos. En materia internacional, veremos que en América Latina y el Caribe ha disminuido el desempleo. Además, el Banco Mundial advierte sobre el aumento de la basura en las ciudades, que con nosotros estamos a punto de comenzar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí documentó esta semana un caso de corte ilegal del drenaje a una persona a quien, no obstante, estará al corriente en el pago de los servicios. El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ordenó suspenderle la descarga de aguas residuales. Ante la evidente ilegalidad y gravedad del caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó de inmediato medidas precautorias dirigidas a Francisco Muñiz Pereira, director de Intertapas, a fin de que se reestablezca la conexión al sistema de drenaje y que en un plazo no mayor a tres días se informe si tal medida fue aceptada, ello acorde a los artículos 26 y 114 de este organismo autónomo defensor de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México señaló este martes mediante un comunicado que el desarrollo sin respeto a los derechos humanos y al medio ambiente no es posible en la sociedad. En torno a esto, el presidente de la CODEM, Marco Antonio Morales Gómez, indicó la necesidad de generar una conciencia ambiental y modificar también la actitud pasiva y desinteresada de la ciudadanía por una activa y de informa de acción. En este sentido, el Ombudsman Estatal destacó la importancia de crear sinergias para la edificación de una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto a la naturaleza, a los derechos humanos universales, a la justicia económica y a una cultura de la paz, pues de otra manera expresó La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, en coordinación con la Federación de Abogados del Estado, presentará la próxima semana una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como la iniciativa de reforma a la Ley 123 que crea el mismo organismo de derechos humanos. El Ombudsman sonorense Raúl Ramírez Ramírez adelantó que, entre otros aspectos, las iniciativas de reformas constitucionales y a la ley que crea el organismo pretende adecuar a la legislación federal aprobada hace un año por el Congreso de la Unión, donde a los organismos estatales se les confiere mayores facultades de investigación y sanción sobre casos de violación de derechos humanos por parte de servidores públicos, así como solicitar juicio político contra aquellos que incumplan con las recomendaciones que les dirija el Ombudsman local. Las muertes de migrantes a lo largo del límite México-Estados Unidos en el área del Paso, Texas, ha bajado de manera significativa en los últimos cinco años, según datos de la Patrulla Fronteriza en el sector del Paso, Texas. Cabe señalar que durante el año fiscal 2006, un total de 33 personas perecieron en el desierto y en las corrientes de agua a lo largo de 268 millas en el área del Paso, Texas, el cual es colindante a Ciudad Juárez. Sin embargo, el número bajó considerablemente a solo seis muertos, asimismo los rescates de personas en peligro también se dieron a la baja considerablemente de 190 incidentes en las que se involucraron 504 personas en el año 2006. En torno a esto, la Patrulla Fronteriza en el Paso, Texas, afirmó que el triunfo local del programa representa los estándares y metas para tener un mejor ambiente para todas las personas en los límites de la frontera. En Veracruz, el titular de la Delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Córdoba, Antonio Bustos Rivera, dio a conocer que durante los 17 años que tiene esta oficina de haberse abierto, se han recibido más de 15 mil solicitudes de intervención y afirmó que lo que va de este año se llevan unas 295 atenciones. Adjuntamente, el Defensor de Derechos Humanos señaló que en el organismo no solo se recepcionan quejas tradicionales, sino que también se realizan orientaciones de toda naturaleza jurídica como gestorías ante las diversas instancias para solucionar el problema, además de los programas operativos que contemplan la capacitación y divulgación de los derechos, así como también la revisión de los sistemas carcelarios y la instalación de módulos de asistencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas informó que a la fecha ha recibido 316 denuncias, siendo las corporaciones de policía municipal y la Secretaría de Educación y Cultura quienes más quejas tienen en su contra, siendo los principales motivos de las denuncias las detenciones indebidas, el exceso de la fuerza durante las aprehensiones, que es la práctica más recurrente, así lo comentó Catarino Martínez Díaz, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, quien también reveló que para el mes de agosto, durante el inicio de los ciclos escolares, se espera recibir el mayor número de quejas de todo el año. El funcionario explicó que estas quejas se deben principalmente por las cuotas que se les cobra a los padres de familia en el momento de las inscripciones, además del abuso de autoridad de jefes contra empleados y la falta de lugares para inscripción en todos los niveles de educación básica. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Pereira Escamilla, informó que de manera conjunta con autoridades del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, otorgan una atención integral a las víctimas del delito. El funcionario dijo que el apoyo psicológico a las víctimas se realiza con especialistas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado. En la entrevista señaló que ellos trabajan de manera conjunta y muy intenso para poder apoyar a distintas maneras a las víctimas del delito, todo esto a través de su dirección de atención a grupos vulnerables. Asimismo, el Ombudsman manifestó que su apoyo es de forma muy discreta para que las víctimas tengan toda la confianza de acercarse a este organismo y se sientan respaldados y con la confianza de que su identidad jamás será revelada. El pasado martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que está preparando una visitaduría para atender quejas en cuestiones de violaciones de los derechos laborales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Cabe señalar que este proyecto de esta visitaduría fue expuesto en la reunión que sostuvieron en la Universidad Autónoma de México, Xochimilco, integrantes de la Comisión Nacional con el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, en la que se buscó encontrar formas y mecanismos para abordar el tema de las quejas en materia de derechos culturales como parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que son comúnmente llamados DESCA. Por su parte, Mari Tere Moreno, Subdirectora de Atención a Grupos en Situación de Riesgo de la Comisión Nacional, indicó que el que se esté buscando estos mecanismos no significa que la Comisión no esté dando atención a este tipo de quejas. Sin embargo, señaló que con la nueva visitaduría se pretende abordar este tipo de temas de forma sistemática. El secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, José Luis Gutiérrez, anunció el comienzo de la tercera campaña de reciclaje escolar, titulada Haz de tus útiles un buen papel, cuyo objetivo es fomentar el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje. Cabe señalar que, como en años anteriores, los materiales que se acopien serán entregados a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y también a la Fundación para la Protección de la Niñez. Durante la próxima inauguración de la Feria Verde 2012, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado martes, el funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que el centro de acopio de la tercera campaña de reciclaje escolar estará abierto hasta el próximo mes de agosto. Asimismo, señaló que con esta acción se pretende sensibilizar a toda la sociedad acerca de la importancia de conservar el medio ambiente y de encontrar opciones de desarrollo sustentable. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Ya estamos de regreso para informarle sobre lo más importante alrededor del mundo. Le comento que el pasado martes, la ONU Mujeres se convirtió en el undécimo organismo del Sistema de Naciones Unidas elegido como patrocinador del programa conjunto de la ONU sobre el VIH y SIDA. Por su parte, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, expresó profunda satisfacción por esta decisión y sostuvo que la estrategia más importante en la lucha contra el VIH es empoderar a las mujeres y garantizar sus derechos de modo de que puedan protegerse de la infección, superar el estigma y obtener un mayor acceso al tratamiento y al cuidado. Adjuntamente, la funcionaria dijo que con esta elección se espera ampliar los esfuerzos de ONU Mujeres con la familia del ONU SIDA para hacer frente a esta epidemia. El pasado lunes, Amnistía Internacional denunció las amenazas de muerte contra los indígenas que habitan la comunidad del Valle de Río de San Pedro en el sudeño estado mexicano de Oaxaca y pidió a las autoridades adoptar medidas inmediatas de protección. Dijo que en una situación como esta se debe a una acción urgente dirigida a los titulares del Ministerio de Gobernación Interior y del Gobierno de Oaxaca, Alejandro Poiré y Gabino Cue. Respectivamente, Amnistía Internacional solicitó medidas para proteger a 76 personas de familias indígenas triquis residentes del Valle del Río de San Pedro. De la misma manera, la Organización Internacional solicita a sus activistas que exijan a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la amenaza dirigida contra la comunidad y que se indaguen homicidios previos sin resolver en la zona. La Organización No Gubernamental Española Women Together o Mujeres Unidas, asociadas a la ONU, presentó este pasado martes los 11 ganadores de su premio anual destinado a personas o instituciones que constituyen un aporte relevante a la cultura universal. Durante una conferencia de prensa este martes en la sede de Naciones Unidas, una de las galardonadas, Charo Izquierdo, directora de la revista de moda española Yo Dona, explicó que el aporte de su trabajo en la promoción de la equidad de género, asimismo indicó que esta revista Yo Dona, que se distribuye de manera semanal con el diario El Mundo, expone las historias de mujeres más destacadas que de otro modo no habrían sido retratadas en los medios de comunicación. La organización estadounidense Human Rights Watch urgió al gobierno de Estados Unidos y los empleadores del sector agrícola en ese país adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar a la violencia sexual que sufren las migrantes de México y América Latina que laboran en los campos del vecino país. En el informe titulado Cultivar el Temor, Human Rights Watch advirtió que el problema es grave, pues cada año, cientos de miles de mujeres y niñas migrantes ocupadas en este ramo padecen violencia y acusos sexuales. Asimismo, el texto abundó que su situación empeora si carecen de documentos de estancia legal y permiso de trabajar. Por lo cual, el organismo recomendó al vecino país del norte reformar leyes federales y locales para proteger los derechos humanos de las y los trabajadores agrícolas, sin importar su condición migratoria, asimismo facilitar su estancia legal, así como promover la denuncia y garantizar la impartición de justicia en estos casos. Desde el pasado lunes, los colegios peruanos están recibiendo el apoyo de Naciones Unidas para la Infancia para combatir el acoso escolar bullying, que según estudios afecta al 10% de estudiantes de este país. A través de una campaña en los planteles, el organismo internacional busca sensibilizar a profesores y alumnos de entre 12 a 17 años sobre la importancia de conocer este problema social con la finalidad de poder prevenirlo y erradicarlo. Asimismo, UNICEF lanzará este jueves y por quinto año consecutivo la campaña Buena Onda, en beneficio de los niños y las niñas peruanas que viven en las zonas más alejadas y excluidas del país. Por tal propósito, se busca movilizar personas de colegios, empresas e instituciones para recaudar fondos y generar recursos en beneficio de los menores. 3.000 niños hospitalizados en unidades de internamiento o de atención de día podrán participar en los talleres de vacaciones que organiza la Fundación Save the Children en las aulas hospitalarias del municipio de Madrid. El ayuntamiento, que colabora desde el año 2004 con este proyecto de actividades socioeducativas y lúdicas que se desarrollan durante la época de vacaciones escolares de verano y navidad, destinará 23.664 euros para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 10 de enero de 2013. Cabe señalar que estas actividades se están llevando a cabo en las unidades de Oncología y Transplantes y Psiquiatría Infanto-Júmenes de los hospitales Gregorio Marañón, Niño Jesús, La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre y Clínico de San Carlos. Todo esto con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños que están hospitalizados, asimismo la de sus familias, reduciendo en lo posible las incomodidades producidas por la enfermedad. En otra información le comento que la tasa de desempleo en América Latina y el Caribe continúa a la baja a pesar de la situación económica mundial. Esto según el informe publicado este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo. Este estudio señala que el desempleo urbano descendió a los niveles experimentados a principios de los 90 y también que han aumentado los contratos con protección social y también los salarios, aunque moderadamente. Adjuntamente el texto señala que en los próximos meses el desempleo seguirá bajando pero el crecimiento económico regional será más moderado debido a la situación de incertidumbre de los principales motores económicos. También pone de manifiesto los problemas de inserción laboral de las mujeres y los jóvenes que según ellos continúan siendo los más afectados por el desempleo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó el día de ayer los avances alcanzados en las negociaciones del documento final de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible Río Más 20 que se celebrará en Río de Janeiro y se manifestó cautelosamente optimista sobre los resultados que alcanzará este evento. En declaraciones a la prensa, Ban Ki-moon dijo estar convencido que los Estados miembros actuarán en el mejor interés de la humanidad. Pero dijo que si se pierde esta oportunidad, se tendrá que esperar un largo tiempo. Por lo que indicó, ya se les ha dicho que esto no es la negociación de un tratado, sino el inicio de un importante proceso político. Adjuntamente, el secretario afirmó que espera que la cumbre impulse la implementación de una economía verde que defina los objetivos de desarrollo sostenible y las normas para la implementación de compromisos pasados y de las iniciativas que se adopten sobre desarrollo y financiamiento, entre otros temas. En otras noticias, le comento que el día de ayer, el Banco Mundial advirtió que la basura generada por residentes urbanos prácticamente se duplicará en el año 2025 y que las ciudades de países en vías de desarrollo serán las más afectadas por el incremento de los residuos sólidos. Asimismo, manifestó que el costo anual de la gestión de desperdicios también se duplicará y eso tendrá un impacto en los municipios más pobres. Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, Rachel Kite, señaló que se avecina una crisis en el terreno del tratamiento de esos residuos, por lo que agregó que es importante comenzar a fomentar el reciclaje. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Hasta mañana.